¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a Conversaciones sin Guión, nueva semana, nuevo episodio, nuevas historias por contar. Hoy es un episodio muy diferente, les voy a decir por qué. Porque este podcast, el primer episodio, para que vayan y los chismos se den, fue con una pareja que también amo mucho. José y Cami estuvieron aquí a mi lado hablando y esta es la segunda vez que tengo una pareja muy especial, así que bienvenidos. ¡Hey! Esto es Conversaciones sin Guión, un espacio en el que conocemos la vida sin guión de los mejores creadores de contenido digital y tus celebridades favoritas. Sus gustos, sus pasiones y hasta la relación que tienen con las redes sociales. ¡Bienvenidos! Ahora sí, taratatán, llegó el momento más esperado, presentar nuestros invitados. Ellos son Juliana y Andrés. Entonces, les voy a contar cómo los conocí realmente hoy. Nos abrazamos por primera vez. De una vez hubo química, o sea, nosotros ya llevamos una hora acá hablando, para que ustedes dimensionen. Pero fue a través de un video que publicó Juli, porque tuvo un accidente y nos hablaba como de esos momentos incondicionales del amor. Y yo dije, ¡guau! En ese momento de mi vida fue cuando yo empecé a decir, Dios, muéstrame las personas que yo nunca he visto, para traerlas a este podcast. Personas que conecten, personas que tengan un mensaje realmente para dar a esta comunidad. Y así fue como los contacté. Casi que no agendamos, porque esta gente pasea más que yo. ¡Pero aquí están! ¡Bienvenidos! ¡Dios mío! ¡Lo logramos! Gracias por estar aquí. Ay, Lini, muchas gracias. Ya sentí presión siendo la segunda pareja. No, antes gracias a ti. Siempre será un placer hablar de estos temas. Ay, bueno. Muchísimas gracias. A ver, es que uno por dónde empieza con tanto para hablar. Bueno, Juli y Andrés tienen una relación que yo miro pues en redes sociales, muy linda. Pero hoy la siento también muy linda y muy real. Y quiero que empecemos como por el principio. Iba a empezar por otra cosa, pero mejor vamos a empezar por otra cosa. Vamos a empezar cómo se conocieron. ¿Por qué? Historia de amor. ¿Saben por qué? Porque es que muchas veces tenemos el amor al lado y no lo vemos. Estamos literal buscando, presentame un amigo, vamos al club no sé qué. Cuando en realidad el amor está al lado. Y así fue la historia de estos dos seres humanos. Así que cuente. Literalmente. Y completamente lo contrario a estar buscando a alguien. O sea, los dos estábamos en una filosofía en ese momento de queremos vivir la vida, queremos estar solos. Yo había acabado de salir de una relación larga, Juliana también. Queríamos simplemente experimentar y estar completamente abiertos a lo que el mundo, digamos, nos diera. Y nos encontramos. En Australia. En Cairns. Pues, y específicamente lo que tú dices, a veces uno lo tiene al lado. Y nos encontramos en una ciudad que, para hacer una analogía, es como encontrarse en La Guajira, en Colombia. Con dos extraños, o sea, con, no sé, imagínate que tú eres de Suiza y te encuentras con otro ahí en La Guajira. Como que, qué cosa tan extraña. En el pueblo habrían tres colombianos. Juliana, otra pelada y yo. No habían más colombianos en todo el pueblo. Literal, o sea, muy raro encontrar un colombiano allá. Todos tienen como colonia en Melbourne y en Sydney. Pero Cairns es raro, pues, ver allá personas de nuestro país. Y aquí en Medellín vivimos a tres cuadras. Y teníamos amigos en común. Entonces uno dice, ¿cómo rayos? Más de 20 años y nunca nos habíamos topado. Y uno también a veces en Medellín conoce de otras personas. Dice, por redes, o como que veo fotos de los amigos. Yo no tenía una imagen de Andrés. Yo creo que tú tampoco de mí antes. Cero. Y fue allá donde primero empezó porque ese amigo que nos conocía mucho de los dos, nos habló a cada uno. ¿Te acuerdas de José? Claro. José me habló y me dijo, Uli, tengo un amigo que también estaba viajando por toda Australia en carro. Te lo tengo que presentar. Pero como dice Andrés, los dos estábamos en modo, presentar, no, no, no. Estoy horrible. Sí, yo decía, ¿Australia cuántas millones de personas? O sea, es gigante. Pues, como que yo ni siquiera le paré horas y me decía, ah, bacano que tengas una amiga. Porque también le digo. Sí, bacano que tengas una amiga, pero no. Pues, obviamente no nos vamos a ver. ¿Cuándo? Estando en Cairns, los dos acabamos de llegar de road trip. Él venía desde... Melbourne. Desde Melbourne, ¿cómo cuánto tiempo? Tres semanas. Subí desde Melbourne, toda la costa y terminé en Cairns. Y yo venía desde Gold Coast. Porque me tocó quedarme por el COVID. O sea, como que yo llegué a Australia y a las tres semanas declararon emergencia. Y yo fui a estudiar, pues, allá a universidad. Cuando se acabó, pues, el semestre y los vuelos humanitarios valían 10 milloncitos. Pues, súper humanitario. Yo, la verdad, ni siquiera me quería volver. Yo decía, si algo malo pasa... No, para nada. Si algo malo, realmente malo pasa, estoy más seguro. Acá en Australia tengo más garantías que en Colombia. En Colombia. Y, además, estaba viendo el momento de mi vida. O sea, estaba conociendo el lugar. Yo soy de manera natural. Australia, para la naturalidad, está solo. Feliciente. Australia tiene gente de todo el mundo. Todo el mundo es súper abierto. O sea, Australia es un país realmente único. Y yo estaba feliz. O sea, literalmente yo ni siquiera busqué forma de volverme. Y, bueno, entonces llegó vacaciones allá. Y yo sí me pregunté, ¿será que me devuelvo o no? Hasta que vi esos vuelos. Y, pues, no. Y conocí una amiga chilena en la universidad. Que para mí fue como la apertura a un nuevo mundo. O sea, menor que yo. Pero reexperimentada. O sea, como que había hecho mil cosas en la vida. Y fue como que vámonos a viajar. Y yo era en un carro. Y yo como, bueno. Entonces compramos un carro. Pero, pues, no como una vano. O sea, literalmente era un carro más viejo que nosotras. Imagínate. O sea, una cosa larguísima. Adecuamos eso. Y arrancamos también por toda la costa este. Y ese día. El que llegaron. Ese fue el día que llegamos allá. No, no. Como nosotros llevábamos una semana en un bosque. Viviendo metidas por allá en una jungla. Como para descansar. Porque ya llevábamos mucho tiempo viajando. Y bajamos al pueblo Cairns. A ver qué hacíamos. Como que cómo seguíamos nuestra vida. Y yo había llegado hace dos días. O sea, literalmente coincidimos en el momento. O sea, el inauguró. No lo dejó ni llegar. O sea, ¿cómo será que nuestro carro era nuestra casa? Era nuestra cama, todo. Lo parqueamos de la frente en un parque. Y nos bajamos a meditar qué íbamos a hacer. Dónde iban a dormir. Esa noche no tenían dónde dormir. O sea, la casa, el carro. Pero ya querían como un Airbnb. Ya querían como descansar. Sí, como estar en un lugar. Y fue como la primera vez que nos cuestionamos por qué teníamos que hacerlo esperado. O sea, por qué tenemos que volver a Gold Coast a la universidad y la podemos hacer online. Que es como lo que uno esperaría. Ah, bueno, ya volvamos para seguir estudiando. Dijimos, no. Vamos a crear algo diferente. Vivamos aquí, vivamos aquí. Bueno. Y ahí sentadas fue que tomamos esa decisión. Pero pues, medio en pijamadas porque vivíamos en el carro. Con un buzo así enorme. Y apareció este hombre también así. Cuando tomamos la decisión, fue como... Yo sentí que fue como que le dije al universo, voy a cambiar de vida. Voy a abrirme a nuevas experiencias. Y ahí llegó. Pero como sea, ¿dónde llegó? Cuenten bien. Esa es la historia. Entonces vamos a contar la historia buena. ¿Cómo así? La mejor. Tienen que contar la mejor aquí. Yo creo que sí. Es que hay unas cosas muy ácidas. Hay cosas que no hemos dicho nunca. Que vamos a tomar este tecito. Lo que le excluya el corazón. Yo creo que es el momento. Yo creo que es el momento. Ay, mamá. La confianza se lo merece. Sí, porque ya nos van a presentar al novio. Obvio. Salía de cuatro. Pues yo por cosas de la vida me quedé solo en el pueblo. O sea, ese día buceé. Me creí en escala de la gran barrera de coral. Entonces el parche era bucear. Me volví. Me quedé solo por cosas de la vida. Mis amigos se fueron para los sal. En ese momento viven unos sal. Eramos unos hippies literales. Y nos fuimos para... Ah, bueno. Yo merqué unas cosas. Me fui al parque a esperar un transporte. Y me senté en una mesa larga. Donde Juliana y la amiga chilena estaban en la otra esquina de la mesa. De esas mesas largas. Y me senté ahí literalmente con mis audífonos a esperar. Hacen unas cosas en el celular. Y en algún momento oí que estaban hablando español. Y yo, a ver, son... De alguna parte pues hablé hispana. Y yo era al baño que quedaba como una cuadra. Entonces les dije, ve. ¿Será que me tienen estas bolsas por favor? ¿Tú qué piensas sobre esa pregunta? ¿Usted le dijo eso a él? Yo le digo... En el país más seguro... De los países más seguros del mundo me atrevo a decir. Que si dos peladitas le cuidaban las bolsas para ir al baño. Muy raro, amor. Muy raro, amor, pero bien. Pues o sea, la hiciste... Funcionó. La cosa es que... Cuando yo oí eso, Juliana de una dijo... Ah, eres de Medellín. Yo, ah, sí, qué más, paisa, tan, hola, cómo vamos a... Fui al baño efectivamente porque sí quería ir al baño. Es que le tocó ir a Jason, entonces... Bueno, ya puedo ver. Seguimos hablando. Esa noche yo les dije... No, vámonos para Miosal, tal cosa. Obviamente me cayeron re bien. Pero yo en ese momento, extrañamente, no sentí... Pues como dicen, un amor a primera vista. Aquí uno dice... No, era... Como te digo, yo no estaba buscando eso. Era el parche. Eran amigas. Era una paisa que es muy raro encontrarlo allá. Otra chilena súper querida. Entonces nos fuimos literalmente... Yo me fui en la parte de atrás del carro, de donde ellas dormían. Las dos se fueron en el carro normal. Todo a Miosal, yo les presenté a mis amigos. Todo empezó a surgir, una conversación bacana, esto que lo otro. Y esta es la parte que nunca hemos contado. Se han dentado. Ay, Dios mío. Se han dentado. Me pensé que en ese momento yo le gusté a la amiga de Juliana. ¿Cierto? Entonces me empezó a decir... Paréntesis, la amiga que se había vuelto mi hermana, con la que literalmente descubrí un nuevo mundo de vivir en carro, de aventuras, de dejar ser. Y ella digamos que era, ¿cómo decirlo? Activa amorosamente. O sea, le encanta pues como conectar así y para ella eso era un punto importante de viajar. Por el contrario, yo estaba en modo autoconocimiento, ahí estaba creando serenamente, entonces era como solo pendiente como de mi propio crecimiento personal, como que conocía gente y era como ganas de saber de un ser humano, pero no te ha pasado que cero como, ay, no, o sea, como que otro ser humano, ya. Y ella, digamos que empezó así y le mandaba la mano. Sí, pues tampoco, tampoco. Pero sí, a ver, la amiga como que... Es que le mandaba la mano. Sí, ahora me va a tocar. Pues, o sea, vamos a decir que la amiga era coqueta. Era coqueta. Pues cuando uno quiere algo y uno hace lo suyo, sí. Literal. Entonces una de esas, yo me fui a pedir un trago, no me acuerdo qué fue. Entonces ella se fue detrás de mí y me dijo, hey, vení, vos qué, qué te pasa. Y yo le dije, no, la verdad es que a mí me gusta tu amiga. Ah, bueno, en ese momento ya habíamos hablado y ya Juliana literalmente... Pues, pero como cinco minutos, pues... Juliana literalmente me encantó desde que empezamos a hablar. Yo dije como que, uf, qué bacano ese ser, qué bacano esa persona, qué bacano esa energía. Y empezamos a hablar y a mí realmente me gustó desde adentro, ¿cierto? Entonces yo le dije a la amiga de ella, no, la verdad es que me gusta tu amiga, tal cosa. Y ella pues como con la noche, con un poco de rabia, me empieza a decir como que no, ella acaba de terminar una relación súper larga, ella como que no te va a hacer caso. Y yo dije, ah, bueno, pero igual a mí la que me gusta es tu amiga. ¿Sí me entiendes? Yo voy por lo mío. Qué incómodo. Pero muy sincero, eso me lo agradece a uno demasiado, de verdad. Sí, sí, era lo que debía hacer en ese momento y lo que me nació hacer. Y bueno, transcurrió la noche, la amiga como que le dio un poquito de rabia, entonces se fue, se fue en el carro de Juliana. En mi carro casa, o sea, y no me dijo nada. Si me metes tú ahí, nosotros estábamos solitas, se me dio sal, pues si no, obviamente está modo viajero, pero... Un momento a otro, no está tu compañera de vida en ese momento, no está tu carro, no está tu casa, no te contesta. Y yo como, ¿qué rayos pasó aquí? Juliana me empieza a preguntar, pero al principio es muy normal, como que, ¿sabes qué hizo todo? Y yo, no, ni idea, ¿sabes qué hizo todo? Yo sabía que ella se había ido medio bravo. Pero yo, ah, no, cuando ya fue tanta la insistencia, pues obviamente Juliana, ¿dónde está mi amiga? Porque nos quedamos solos, eran como las, ya por ahí doce y media doce. Sí. Y yo como que... Ya se empezó a preocupar, y yo le dije, no, la verdad es que le dije que me gustaba hacer asunto de frente. Y yo así, ¡ah, plop! ¿Qué rayos? Y ella así, entre risa, nerviosa, y no... Nos besamos. ¿De una vez? De una vez. Ay, me encanta, a mí también me gusta concretando. Yo también me besé a mi novio el primer día, ¿ok? Sí, claro. Desde el club, desde el club, cuando hay energía y cuando... Es que uno sabe, ¿no? Uno como que... Siente. Ya. La verdad es que no siente. El caso es que esa noche fue espectacular, porque nos quedamos hablando cinco horas, como en serio conociéndonos del uno al otro. Ya, me tocó hormigas en el hostal, porque no llegó ni mi amiga, ni mi casa, ni mi carro. Entonces, éramos los dos en esas camitas, si ustedes han visto camitas de hostales, que es como... Cama sencilla, los dos, con otros ocho en el cuarto. Con otros ocho, conversando, conociéndonos, contándonos toda la vida, como hasta las tres de la mañana. Y ya, ¡puf! Caímos. Y fue como... ¡Oh! Eso está como interesante. Yo en ese momento ya estaba perdidamente... O sea, ya la razón la mandé para el carajo. Y yo dije, a mí me encanta esa niña. Y al otro día, Juliana se arregla, como que va al baño normal, se arregla. Y sale, y me doy cuenta que es una mamacita al mismo tiempo. Y yo dije, no, eso no puede ser verdad. Porque ese cuando me conoció, me conoció con una pala que era como de pijama. Un buzo de hombre que me llegaba hasta acá, con el que yo estaba en el carro. Pues, yo soy así como crespa, con ese pelo así. Muy hippie. O sea, otro nivel que nosotros literalmente cocinábamos ahí al lado del carro. O sea, nivel hippie Dios. Y yo, sin pretensiones de nada, me conoció lo más natural posible. Y entonces fue como... Yo siento que eso también nos dio como unas bases muy lindas. Porque cuando uno dice, se conoce en Medellín, conoces antes el Instagram. O conoces... O es amigo de un amigo, entonces uno ya pone etiquetas. Como de qué grupo es. O dónde vive o tal cosa. Allá nos conocimos almicamente. Realmente como era. Y en la noche, hay que aclarar, no hubo ningún intento de ninguno de los dos por tener relaciones o algo por el estilo. Como que ni siquiera estaba ese mood porque nos habíamos conocido como de alma, de conversación, de pensamiento, de todo. Y así hubiéramos dormido juntos. Los dos como que sabíamos que no iba a pasar nada así, ¿entendés? Como que solo eso pues. Exacto. Que era más allá. Exacto, exacto. Como había una intención. Y ya fue ahí, en el hostal, ahí los dos en la cama que nos dimos cuenta que el amigo que nos quería presentar era en común. O sea, fue luego de conocernos que fue como, ¿qué? Tú eras el que me quería presentar él. Si yo soy. Ay no, pero eso sí está pues... Increíble. Increíble. Mira la novela, pues. O sea, ya el destino lo tenía, literalmente. Sí, puede ser. Sino que como que los dos estábamos en modo tan no novio, tan no nada, que fue muy raro. Pues como que, literalmente, ninguno estaba como, ah no, tengo ganas de una relación o... No, para nada, cero. Al revés, teníamos la intención de estar solos un rato. Solos. ¿Sí me entendés? Sí. El caso es que desde ahí inicia otra etapa completamente del paseo, fue increíble porque estábamos en un paraíso, los dos estábamos en vacaciones, los dos estábamos felices con el otro y empezamos a salir, fuimos a fiestas, allá las fiestas se hacen como a una hora de la ciudad y son fiestas ilegales en el bosque. Eso es algo súper exótico porque tú vas, todo es como que la gente, nadie le hace daño a nadie, pero todo es ilegal y es una fiesta enorme, ¿me entendés? Entonces, como que es bacano esa experiencia. O sea, es como, no sé, yo le digo a Andrés como que a ellos rompieron el managing y me parece un poquito como oscuro, como que todo el mundo es de negro y como sus cosas. Y nos gusta como los lugares más pequeñitos y donde haga más calor y donde no quepa nadie y donde haya que hacer bastante fila, ahí sí, tampoco soy de ese mundo. Total, y allá no hay VIP, allá no hay, o sea, literalmente allá tú tienes a un amigo del de al lado en dos minutos y ya queda parcero para todo y se comparten los tramos, o sea, es un mood en el que todo el mundo está simplemente pasando bueno y siendo uno. Ayudó muchísimo también a que los dos como que entráramos en ese mood y viviéramos eso y nos enseñó muchísimo. Adelantándome un poquito a la historia, quiero saber, bueno, entonces como muy rico el paseo, la fiesta, la conexión, todo, pero quiero saber en qué momento se dieron cuenta, ya sé que al principio hubo mucha conexión, pero que eso iba más allá, porque de pronto al regreso uno podría decir, no, pues el paseo, se quedó en el paseo, muy rico lo que vivimos allá, pero como traen como esa otra realidad, descanso, paseo, vacaciones, a real, una relación. Hablamos de eso demasiado, o sea, desde que nos conocimos, hablamos y dijimos, bueno, ¿en qué modo estamos? No, pero al principio era como que yo me iba a quedar dos semanas en Cairns, él también, o sea, era como que ay, qué rico, jaja, pero ninguno era como pues voy a cambiar mis planes, no, pues yo me voy, tú te vas. Cantábamos, yo no sé, mañana, era la canción de nosotros, como que literalmente ninguno la había mañana. Si estaremos juntos, literal, los cantábamos y yo era como. Y estábamos en eso, ¿sí me entiendes? Yo también estaba preparado para que, para un amor de verano de pronto, como que los dos estábamos preparados para eso, pero había algo en mí literalmente que sabía que no iba a ser hola y chao, ¿sí me entiendes? Entonces, en algo iba a trascender, así fuera en una amistad, así fuera en un noviazgo, así fuera en lo que fuera, como que ya había una conexión demasiado fuerte y eso fue lo que sentí en ese momento. Pero, digamos con la pregunta que hace Lini, es un momento que incluso como que seguimos, no, no, no hablemos más, nos separamos, él se fue para otra ciudad. Bueno, fuimos dos meses en Cairns. O sea, las dos semanas se transformaron en dos meses. Y ahí yo me fui un mes para otra ciudad y Juliana fue a la misma ciudad. Y nos encontrábamos en varias ciudades de Australia los 17. O sea, nos conocimos el 17 de julio. ¡Tum! Yo llegué a Nusa un 17 de octubre, pues como sin planear. Y luego fue que nos dimos cuenta, pues como al año nos dimos cuenta mirando para atrás las fechas, fue como... Luego nos vimos un 17 de noviembre en Brisbane, que yo dije, no, me voy para Brisbane a concentrarme, a crear serenamente. Chao a todo el mundo. Y como es que nos encontramos el 17 en Brisbane y luego ¡pum! 17 el cumpleaños en diciembre. O sea, unas cosas. Y luego el 17 de enero lanzó la primera cosa de Serenamente. O sea, como que... O sea, que tuvieron mucho tiempo en el que todavía no eran novios. ¿Un año? Un año. Un año sin ser novios. Sin ser novios. Y ese año estuvimos separados por ahí seis meses intermitentes. Porque entonces yo después ya me volví para Colombia. Juliana se demoró cuatro meses más y después volví a Colombia. Él se devolvió para Colombia en diciembre. Y yo dije, sí, sí, yo llego a finales de diciembre. De enero. Bueno, voy a hablar como con el tema de las mujeres. Que muchas veces, yo sé que todas somos distintas, pero muchas veces queremos como concretar. Pues es cierto, como que ya llevamos como varios meses charlando, ¿eso para dónde va? Como que Juli, sé que estaba en otro momento de la vida, pero igual seguramente estabas full conectada con Andrés. Como que esos momentos los vivías como una espera, con tranquilidad o también como con esa certeza de Andrés de que pues eso va más allá. Creo que como literalmente la energía de la relación ha sido la misma del inicio. De aprovechémonos al máximo que lo que sea que pase es lo mejor que puede pasar. Entonces siento que eso nos ha marcado toda la relación. Es como, qué rico que te tengo aquí en este momento, disfrutémonos. Y si no estás, sigo disfrutando. Entonces como que nunca hubo una cosa así como, ay bueno, pero es que obviamente mis amigas. Por eso lo digo. Si era como, marica y ustedes dos, ¿qué pues? Y entonces ya para allí, para allá, entonces ¿qué significa eso? Y yo llegué a Colombia como en marzo y esa fue prueba de fuego porque fue, ¿es real o fue la ilusión del viaje, cierto? Y yo he escrito mucho eso en los aprendizajes de la página y es, ten cuidado con quien crea recuerdos más que con quien tiene sexo. Porque uno a veces se enamora de las vivencias que tiene con alguien. Entonces yo decía, ¿será que me enamoré del personaje que me acompañó en uno de los mejores viajes de mi vida? ¿O de verdad me enamoré de Andrés? Entonces volver fue como, vamos a poner esto a prueba. Y literal, ninguno de los dos sabía. O sea, cualquier cosa podía pasar ahí. Sabía que nos queríamos mucho, o sea, como que los dos sabíamos la conexión, pero también sabíamos que podía no estar. Y hay una creencia que nos ha ayudado demasiado a nosotros y es que todo sea ganancia. O sea, si tú vas a estar con alguien, que todo en la relación y todo lo que signifique esa persona en tu vida sea ganancia. Entonces, con esa creencia, digamos, y con ese principio, también nos volvimos a encontrar. Como que bueno, nos volvamos a encontrar y que todo sea ganancia. Vamos a ser amigos, que todo sea ganancia. No nos vamos a volver a ver. Todo fue ganancia. El caso es que nos volvimos a ver de una pues como que sentimos la conexión, seguimos, seguimos. Y ahí fue que yo conocí otras facetas de Juliana que también me gustaron mucho. O sea, la faceta de, bueno, trabajo todos los días. La faceta de Juliana es una persona demasiado juiciosa. Yo estaba acostumbrado a irme de fiesta en la universidad tres días, ¿entendés? Mientras Juliana, de pronto no, tenía unos estándares diferentes. Entonces, fue como ese choque, listo, la voy a conocer en otras facetas, vamos a ver qué pasa. Y acá estamos cuatro años después. Pero la pregunta, digamos, uniendo lo que acabas de decir. De pronto ha sido un momento, como antecitos de que ya nos volviéramos novios. Que yo siento que yo lo volví a mi novio antes de que él me dijera. Como que yo me acuerdo que yo dije. Ah, como que todo el mundo, no sé si te pasaba, como que, ay, si alguien pone algo en Instagram. Es como que, como que ya es oficial. Y todavía no éramos novios y estábamos en Tintipán. Entonces, conoces, por allá, después de Coveñas. Bueno, es hermoso, ahí estábamos en la fiesta de un amigo. Y yo, como que yo, por más que nos volvamos novios o lo que sea que pase. Como que quiero que esto haga parte de mi vida. Y como yo le escribo, como aprendizaje a todas las fotos que pongo, puse una. Antes de que él me dijera. Va a buscar la foto. Sí. Y ya luego, por la noche, me tenía literalmente una comida en la playa. O sea, ese mismo día, cuando yo puse la foto por la noche, fue que me dijo que fuéramos novios. Que fue un 17 de julio, el mismo día que nos conocimos, pero ya. Antes de que cuenten cómo fue la pedida de noviazgo, porque es hubo linda. Según lo que escucho. Pues quiero como que anotemos aquí un aprendizaje. Y es, todas las relaciones son distintas. Es decir, lo que hablaba, por ejemplo, Juli, que las amigas le decían, bueno, pero este man, pues, ¿cuándo te va a pedir que seas novio? ¿Ustedes dos qué? Pues es lo que les funcionó a ellos. Y yo lo resalto porque es que nos encanta comparar las relaciones. Nos encanta decir qué es lo bueno y qué es lo malo en una relación, cuando en realidad lo bueno y lo malo es lo que le funcione a cada una. Y eso me parece muy importante destacarlo, porque ahorita les contaba, yo tengo una relación a distancia. Nos conocimos a través de una aplicación que no es lo común, pero a nosotros nos funcionó. Ustedes se conocieron en el lugar más recóndito. Hay gente que me ha contado que se ha conocido con el novio en la iglesia. En la iglesia consiguen novio, a eso van. Mentira. Puntuales todos los domingos. Mentiras, pero es como una necesidad de que todas las parejas sean iguales y con ese mismo criterio juzgamos las otras. Como que, ay, mira. Y entonces el novio de Juliana viaja solo y se va un mes solo. ¿Qué hará por allá? No, cuando no sabemos ni siquiera cuáles son los acuerdos que hay dentro de esa relación. ¿Sí o qué? Totalmente de acuerdo. Y a eso le añadiría como para que sea algo que le funcione a la pareja, es demasiado importante saber que te funciona primero a ti mismo. O sea, como si yo entiendo el estilo de vida que quiero alcanzar, es más fácil acompasar con alguien más. O saber si finalmente no concuerdan. Pero es muy importante saber qué me funciona a mí. Por ejemplo, en el caso de nosotros, a nosotros nos funciona mucho viajar. Nos funciona mucho conocer, o sea, estar activos como en modo turista. Es que nos funciona. Es una prioridad para nosotros. Es como un estilo de vida. Exacto, del estilo de vida. Ustedes, en ese momento, no es una casa, un carro, una empresa, es viajar. ¿Cierto? Como que priorizar ese estilo de vida. Ambas. Porque nosotros tenemos una combinación en la que amamos esa parte de los viajes y ser hippies y ir a hacer kitesurf, ir a retiros, por ejemplo, con Julián. Y hay otra parte empresarial que también nos llama muchísimo la atención, ejecutivo, expandirnos, crear empresa. Siempre estamos como entre la una y la otra. Incluso muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿será que son excluyentes? Porque tú sabes que para tener una carrera, una empresa, pues digamos, exitosa y muchas veces hay que dedicarle muchísimo tiempo. Y los viajes obviamente se quitan tiempo. Entonces, últimamente las hemos sabido unir, digamos, aprender a ser productivos en los viajes o desconectarse en un viaje, pero llegar y darla toda. Pero siempre hay ese balance. Siempre hay ese balance de las dos cosas. Bueno, ni crean que nos van a contar cómo le pidió, ¿no? Que ya nos cuente, a ver. A ver. Eso tampoco lo hemos contado. Andrés, cuente usted. Cuente usted. No, la verdad es que estábamos en un lugar demasiado paradisiaco. Era el día que cumplíamos un año de conocidos. Había sido un año espectacular para los dos. Es como que nos conocimos, viajamos, después estuvimos en Medellín. Mientras no estábamos en Medellín, también hablamos un montón, nos acompañamos, en fin. Y yo sentía que ya era el momento. Entonces, tuvimos una cena en la playa, literalmente todo con lo que había allá. Porque ustedes saben que Pintipán es un lugar muy recóndito. Cuadré con todos los meseros, con los cocineros, con los que estaban allá. Venga, ayúdenme, hacemos esto, hacemos esto. Cuando todo salió perfecto, yo la esperé, tuvimos la cena, nos fuimos a ver las estrellas en un muelle. Y simplemente fue una pedida de manos a nuestro parecer. Y en lo que nos gusta a nosotros, perfecto. Muy nosotros. Sí. Y eso sí, con la fiesta del amigo allá en el kiosco, electrónica, ta, 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 ta. Y nosotros por allá viendo las estrellas. Y me acuerdo literalmente de ella como que nos fuimos novios. Y yo le dije, pero que no se vaya a interponer con nuestros sueños. O sea, me acuerdo que le hice ese. Que yo decía, fue pucha, esta vida tan deliciosa que estamos creando. Porque a veces como que las relaciones, al menos la experiencia que yo había tenido pasada, era muy de apego y como de estar mucho con el novio. Entonces yo decía, no, ya eso no lo pongo en peligro por nada ni por nadie. Entonces esa fue también como una de las bases de nuestra relación a largo plazo. Como que apoye nuestros sueños, no que los obstaculice para nada. Digamos que ese pensamiento, la base de ese pensamiento es otro más profundo que es la felicidad mutua es lo más importante de la relación. Entonces, si algo de la relación está afectando la felicidad mutua o de alguno de los dos, digamos que ya no, ya se sale de los principios de la relación. Entonces siempre tratamos de cuidar eso. Independientemente de dónde esté Juliana o dónde está Andrés, que no seamos una carga para el otro, que todo sea positivo. Digamos que es uno de los principios. Y que cada uno cuide su felicidad. O sea, porque por ejemplo, literalmente me han escrito, más que todo niñas, me preguntan, Juli, ¿pero cómo así que Andrés está en Europa, en este caso, que estuve en Tomorrowland, y tú cómo haces? Pues como no te llenas de ansiedad. Me acuerdo que específicamente me decían, no, es que mi abuelo se fue para Cartagena un fin de semana y me quiero morir, o sea, como que me quiero morir, o sea, no, es poco la ansiedad. Yo le decía, si hay una creación de tu vida tan exquisita, literalmente se siente como un desperdicio de tiempo estar pensando qué está haciendo el otro. Como que esto es tan rico que estoy viviendo, no lo voy a manchar por pensamientos que ni siquiera estoy segura de si sí están pasando o no. Entonces yo le comentaba, por ejemplo, a ella, y me decía, pero es que igual llegan. Y yo le decía, a mí también me llegan. O sea, pues como que, o sea, pero no los dejo amañarse. O sea, como que tengo también tantas cosas como por construir mi vida que no los dejo como que se instalen, por así decirlo. O también algo que conversábamos en estos días es como, si él conoce a alguien o yo conozco a alguien, yo también, por ejemplo, estaba en Argentina, que nota que vaya y sea re feliz y como que esté con la persona que de verdad debe estar y como mi vida la ha hecho tan rica, no me siento como en pérdida. Como que él es un upgrade. Siempre nos decimos como que vamos a hacer un upgrade para el otro y cuando no, mejor no estemos juntos. Ahí voy con algo. Es que hablaron de muchas cosas que me interesan. O sea, bueno, voy a organizarlas a ver si ahorita me acuerdo. Pero la primera es, ¿cómo aprender a vivir el amor desde la libertad? Yo siento que eso necesita bases. Es una excelente pregunta porque, como decías ahora, no es lo mismo para todo el mundo. ¿Cuáles son las bases que nos funcionan a nosotros? Saber que el otro me prefiere, ¿cierto? Si yo sé que Juliana me prefiere a mí o que yo soy un favorito para Juliana o que está conmigo es porque de verdad me ama desde adentro. Yo no me voy a preocupar si ella conoce a alguien, si ella se va a una fiesta con alguien. Juliana se fue en Argentina a una fiesta con un amigo que conocí allá y era una fiesta electrónica y tal. Como que en ningún momento, en realidad, un pensamiento negativo. Obviamente sí hay pensamientos, pero no crecen en la mente porque simplemente, pues, si Juliana está con otra persona es porque, lo que decíamos ahorita, como que qué bueno, conoció a alguien, es feliz. Nuevamente el mismo principio, felicidad mutuo. Lo primero. Y al mismo tiempo sé que nos elegimos el uno al otro. O sea, no estamos juntos por necesidad, por apego, por... No, tenemos una relación demasiado disfrutable. Nos amamos muchísimo. Ella está segura de mi amor, yo estoy segura del amor de ella. Es como que esos pensamientos no alcanzan a ganar poder en la mente. Tampoco les ponemos atención, ¿cierto? El no suponer es clave en eso. Porque entonces, uno ve una historia de Juliana, Juliana me contó que voy con un mal. Entonces, la gente empieza a darle a ese pensamiento, cabeza, no, pero mira, no, pero ¿por qué voy con él? No, pero ¿por qué? No, nosotros simplemente no los regamos, no los cultivamos. Esos pensamientos mueren por inanición y nosotros seguimos con nuestra vida que al mismo tiempo es muy emocionante, ¿entendés? Hacer la vida rica de uno, buena de uno, es clave, lo que decía Juliana. Eso también es un principio... Para no desgastarse de pronto pensando como en qué puede estar haciendo o también algo que me pasó mucho en este viaje que les estuve en Europa y yo en Argentina fue como... Usualmente vemos que si nuestra pareja está conociendo personas, eso representa un peligro. Es como que, ay no, tal vez se va a poder enamorar de esta otra, o sea, va a poder... Y yo empecé a literalmente alimentar un pensamiento, pero al revés. Que nota que se dé cuenta que soy lo máximo. Que nota que conozco a otras personas y diga, padre, que no, ya la que tengo en mi casa. Y si no, y si se da cuenta que le gusta otra persona más, que nota que está, digamos, alcanzando o conociendo esa alma que lo va a acompañar de otra manera. Pero esto lo empecé a pensar, pero yo decía, ay, está conociendo tanta gente, va a llegar más enamorado. Y sí, sí. Mucho y hecho. Ya no veníamos la bola de vernos. Ay, qué bueno que me funciona. No, pero ya dejando al lado la cursilería, el romanticismo, esta vez nos extrañamos muchísimo. Y creo que mucha parte fue por eso. Como que en realidad siempre nos extrañamos mucho. Pero esta vez ya teníamos como una percepción de ser feliz. O sea, te ayuda a ser feliz. Qué bueno que seas feliz. Qué bueno expandir tu felicidad a si estés sola al otro lado del mundo en una rumba. ¿Entendés? Y es un pensamiento... Bueno, el bosque, en mitad de la nada. Es un pensamiento difícil de interiorizar, muy fácil de decir. Pero ya cuando uno lo interiorice y de verdad quiere lo mejor para el otro, de verdad, auténticamente, quiere que el otro sea lo más feliz posible. Así es en la conchinchina. Así se va a hacer. O nos pasa algo como Dios, Charro. Podemos dejar de hablar a veces hasta como tres, cuatro días. O una semana en que solo nos mandamos mensajes y nos pegamos la hablada el fin de semana. Pero súper, como cabrón, lo suyo. Y yo siento que lo amo más. Es como que, uy, este ser me deja ser. Te amo. Así no estemos pegados el uno al otro. Como que, si para los dos es tan importante la libertad y logramos encontrar a una persona que prioriza que estemos felices y que vivamos esa libertad, nos une más. Paradójicamente, como que esa libertad nos une más. Hay algo que también, o sea, estaba literal pensando en lo de si conocemos otras personas, ¿cierto? Estando en pareja conocemos otras personas y hablan como, qué bueno que seas feliz. Y yo pienso es que si nuestras parejas conocen otra persona o deciden estar con otra persona, no significa que nosotros seamos ni mejores ni peores. Simplemente esa es la persona para él o para ella. Entonces, muchas veces, yo me acuerdo, voy a decir algo que nunca había contado. Una de mis mejores amigas. Se piso de alzado el suelo. Una de mis mejores amigas se enojó porque, a ver, ella salió con alguien, ¿cierto? Después, este man tenía un emprendimiento. Entonces, ella me dijo, como, ay, entrevistarlo. Yo en ese momento estaba en un canal. Yo le entrevisté, nos hicimos amigos. No pasó nada más. Pero ella me dejó de hablar que porque le parecía que era una falta de respeto que si ella había salido con él, yo ahora supuestamente estuviera saliendo con él. En ese momento le respondí de la misma forma que voy a contar hoy y es, él es una persona soltera, yo también estoy soltera, no funcionó contigo. O sea, ¿qué te hace pensar que no pueda funcionar conmigo? Es decir, ¿qué te hace pensar que haber salido con esa persona es, entonces, dueño? O sea, tú eres dueño de esa persona y ya no puede mirar a otras personas. Siento que eso lo he tenido súper claro siempre. Pero yo creo que es como algo social. O sea, que nos han impuesto de que, ah, no, si fue novio de una amiga o si fue, no sé, un amigo, el mejor amigo, entonces ya no pueden ser novios. Eso realmente no lo elige uno. O sea, son conexiones del alma que van mucho más allá. Totalmente. Siento que es algo también muy colombiano, muy criollo. Como que, como que siento que acá es mucho más, o sea, la cultura es súper fuerte y por eso todos son iguales y por eso todo el mundo se vista de negro. Entonces todo el mundo se vista de negro. Y vas a una rumba y el 90% está de negro. Y eso dicen mucho los extranjeros, como que ustedes porque se visten igual, van a las mismas partes, comen lo mismo. Eso en otros países, por ejemplo, en Australia es totalmente diferente porque hay gente de todo el mundo, nadie le importa nada, pues nadie le importa como ver al otro juzgar y, por ejemplo, allá no tienen esa creencia. Es que todo depende del sistema de creencias que cada uno tiene. Y si tu sistema de creencias está regido por el sistema de creencias que es de la sociedad, no tuyo, pasan ese tipo de cosas. Precisamente con lo del sistema de creencias, quiero que me cuenten cómo empezar a construir esas bases. Porque ustedes ahorita decían, no, pues yo estoy segura del amor de Juliana, yo estoy segura del amor de Andrés, pero eso no es fácil. Es decir, en pareja también se empieza a construir como ese pensamiento. Primero desde uno, luego en pareja, para que los dos estén acorde. Y quiero que desde su experiencia nos cuenten cómo ha sido. Para mí es clave cuestionarse. Es decir, si Juliana mañana me dice, que le pasa a mucha gente, voy a salir con mis amigas y nos vamos a una discoteca y nos vamos solas y tan. Mi primera reacción como un paisa sería, uy, qué pereza, uy, parcia, quién irá a conocer, uy, para dónde se irán, uy, qué irán a tomar, les van a caer, tal cosa. O sea, pero si yo me cuestiono en realidad, yo empiezo a cuestionarme y decir, ¿por qué me va a afectar eso? ¿Está haciendo algo malo? ¿Tengo miedo de que me deje? ¿Tengo necesidad? O sea, como que ahí es donde empiezan unas carvarias, sacan un montón de cosas que uno dice, no, en realidad no tiene nada de malo. ¿Qué hay detrás de ese miedo? Exacto. Como cuestionar ahí y también siento que hay una base que es como de apoyo, de pronto no es la base de la relación, pero una de apoyo como de conciencia de cada uno y es, que también lo hablamos y lo he puesto como en un aprendizaje y es, el otro también es un ser humano igual que tú. O sea, como, no sé si te paso, ¿no? A veces tiene un montón de dudas, miedos y pensamientos, pero uno pone al otro como, él no se puede equivocar, él no puede dudar de nuestro amor, o sea, él nunca puede cuestionar si vamos a estar juntos o no. No le puede atraer a otra persona. No le puede atraer a otra persona, no puede pensar que pase a alguien y diga, uy, sí, pero si tú sí lo haces. Si te pasa. Si a ti sí te pasa. O sea, entonces es como, cuando yo bajo de esa expectativa idealizada, y muchas veces hablamos de expectativa idealizada frente a estándares que se cumplen, no, expectativa idealizada es que es un superhumano que no siente lo que no debe sentir un novio, lo vuelvo un humano como yo, gracias a que identifico en mí que hay días en que amanezco y pienso, ¿será que yo sí voy a estar en esa relación? Y él también, a veces amanezco y piensa eso, y está bien, y hay días en las que pronto yo puedo, uy, qué nota ese mano, o me gustan sus ideas o lo que sea, y también le puede pasar a él, así como también yo puedo razonar, cuido esta relación, él también puede razonar, cuido esta relación. Entonces siento que ubicarnos desde ahí es como un cimiento. Creo que la base más importante es el amor, pues, pero no el amor romántico, como hablábamos ahorita, de cómo nos conocimos, tal, sino de ese amor literal real por el otro y por uno mismo, como que, ok, tengo mil opciones, pero igual soy tan feliz también en esa relación que decido desde el amor cultivarla y continuar en ella. Creo que eso es como lo más importante, porque muchas veces en otras relaciones, en otras parejas, lo fundamental es, ¿qué van a decir si nos dejamos? No, ¿qué van a decir si nos dejamos? No, o no puedo sola, no puedo solo, estoy demasiado apegado, cuando en realidad es mirar esa relación de frente y decir, wow, eso es tan maravilloso y feliz, sin decir que es perfecto. Y aquí voy con la siguiente pregunta, porque yo sé que ninguna relación es perfecta, claro, es perfecta para cada uno, ¿cierto? Porque lo que les funciona a ustedes puede que mi relación no funcione, pero sí que hay dificultades, sí que hay momentos en los que la comunicación de pronto no es la mejor, hay malentendidos, cositas por aclarar. Cuando ha pasado, ¿cómo lo gestionan? ¿Cómo aprenden a generar también ese espacio de, esto es incómodo de hablar, nuestra vida es muy feliz? Pero bueno, hay que hacerlo. Te voy a hacer una confesión. Dios mío. Y es que, eso fue una de las cosas que más me gustó de Juliana. Juliana, ¿qué pasó? Juliana es psicóloga y Juliana es una persona muy estoica, o sea, tiene muchos conocimientos de estoicismo y los aplica. Y en mis relaciones pasadas, cuando había un problema, había antes gritos, de pronto había discusiones, un no te llamo ni te o leí del hielo por una semana. Con Juliana, cuando empezaron los problemas inevitables o las discusiones o las diferentes formas de pensar, lo primero que hacíamos era hablarlo, ¿cierto? Ponerlo sobre la mesa y ponerlo de una forma tranquila y ponerlo de una forma desde el amor. Yo también estaba en esa tónica, entonces como que se unieron los conocimientos de Juliana con mi tónica de lo último que quiero en esta vida es pelear, estoy viviendo la mejor época de mi vida. Y yo dije, esta forma de solucionar problemas, yo ahí fue que me di cuenta que yo cambié totalmente la forma de escoger una pareja. Antes pesaba mucho el físico, antes pesaba mucho cómo fuera con mis papás, empezaba mucho un montón de cosas. Ya, por ejemplo, cómo resuelve sus problemas o los problemas de la relación es un factor demasiado clave, porque eso es lo que nos permite vivir bueno, ¿cierto? Siempre van a haber problemas, siempre van a haber discusiones, siempre van a haber diferentes formas de pensar, pero si cuando tienes un pensamiento diferente, lo pones en la mesa y lo hablas con cariño, con amor, con amor sincero, ya ese problema se disuelve. Y como que entrar también aceptando que podemos ser vulnerables, entonces se une con el amor, porque cuando yo siento que alguien tiene un amor profundo por mí, no siento peligro al mostrarle mis sentimientos más profundos. Entonces, es como otra forma de desnudarse, y a veces de pronto nos vemos como, ay, en la parte sexual es como, si ya llegaron a ese punto, entonces van muy avanzados. Si llegaste al punto de hablarle de tus sueños y de tus miedos, ya no hay vuelta atrás. O sea, ahí es cuando yo siento que ha formado algo fuerte, y estamos llenos de conversaciones incómodas, o sea, literalmente tenemos hasta un cuaderno de nosotros, y ahí tenemos, por ejemplo, un día nos sentamos, ¿tú qué quieres en estos cinco años? Año por año, ¿qué quieres hacer? Yo senté también, yo quiero hacer esto, esto, estos años, vamos a ver si nos podemos acompañar o no. Y eso es pesado. Me voy a hacer ese ejercicio. Son conversaciones que uno dice, probablemente después de esta conversación nos demos cuenta que no. Podríamos terminar. Que podríamos terminar, que podríamos no estar juntos, porque si nuestros planes, si lo que es más importante para cada uno que es cuidar su propia felicidad y cuidarse uno mismo, no es compatible con el otro. ¿Qué estamos esperando? Mientras que otras parejas pueden decir, no, yo me voy para donde se vaya el otro, y yo hago lo que se vaya el otro, y yo estoy con esta persona, así me toca hacer eso, eso. Para nosotros no, para nosotros la libertad es mucho más importante. Y para nosotros nuestra felicidad y nuestros sueños es una prioridad por encima de la relación, que se competen y que se complementan perfecto. Y buscamos siempre la forma de que se complementen, pero hay prioridades. Ahí vamos al tema de los sueños. Los dos tienen sueños diferentes, son personas diferentes. Cuando lo ponen así sobre la mesa, Juliana sueña eso, Andrés sueña eso, ¿cómo hacen para convertirlo en algo de pareja sin perder la individualidad? Es complejo. Es complejo, y siento que depende mucho de cada sueño, porque hay sueños mucho más compatibles, hay otros sueños que son totalmente diferentes. Te alejan del otro. Le hemos dado manejo, por ejemplo, Juliana quería hacer una maestría, yo quería viajar un montón, yo me voy a viajar no tanto como quería, Juliana hace la maestría, tratamos de, digamos, como de acompañarnos. O sea, por ejemplo, uno de los acuerdos rarísimos, que yo creo que va a sonar un poco loco, es que un momento cuando yo estaba haciendo la maestría, y él estaba en modo libre, puedo vivir una semana aquí y allá, que dijimos, ¿qué tal si no nos vemos los fines de semana? Como que, se nos está haciendo un problema, que Andrés siente que a veces de pronto va a eventos solo, porque yo estoy estudiando, porque tal, y se está haciendo un problema que si yo voy y me esfuerzo, quedo mamada, y no rindo, y pa. Entonces dijimos, los dos nos encanta estar juntos y compartir nuestras rutinas de meditación, de ejercicio. Los fines de semana si no estamos viviendo un problema, y si estamos toda la semana juntos y no estamos juntos los fines de semana, ¿qué? Salido el esquema. Literalmente, pero fue que sentarnos a pensar, ¿qué podría ser? ¿Cómo podríamos armonizarlo? Y también contemplando la posibilidad de que puede que encontremos que la respuesta sea, no, se puede, y tengamos que separarnos. Y lo hicimos hace un tiempo hasta que pasó el accidente, pues ahí cambiaron los planes. Pero fue así un tiempo y vivíamos un tiempo en Guatapé, toda la semana. Y es lo que le funciona a cada parido. Total, y siempre yo creo que un truco muy bacano para este tema es buscar una tercera solución. Eso lo hablan en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que no todo es ni negro ni blanco. Siempre hay una tercera solución. Si Juliana quiere una maestría y Andrés quiere viajar, siempre hay una tercera solución. O sea, búsquenla a qué verdad existe, por un lado o por el otro. Muchas veces se cierran, ¿no? Estas son las posibilidades. No puedes salir conmigo a las fiestas con mis amigos, terminamos. O tú no estás estudiando, no estás en la misma onda que yo, terminamos. Ah, sí, porque ahora también está muy de moda que no se aguantan media. Pues, o sea, es que, ¿cómo es que le dicen? Bandera roja. Pues la bandera roja puede ser, o sea, que... ¿Cuáles son tus red flags? Es que he visto unas cosas que se pillan los dientes y que ensucia el espejo. O sea, bien, eso no nos puede gustar a todos, pero de ahí pues terminó una relación por eso. O sea, las relaciones, yo no doy la más experta. Básicamente, mi relación más estable es la que tengo en este momento. Siempre tenía como relaciones demasiado, a ver, cómo decir, como sin mucho compromiso. Pero si algo aprendí es que una relación no se sostiene sola. Es decir, ante una dificultad o una diferencia, siempre hay que conversar. Y yo siento que mi novio se va a sentir muy orgulloso cuando escuche este podcast. Porque él me enseñó demasiado, me decía, amor, la base es la comunicación. Y aunque yo soy comunicadora, me costaba mucho comunicarme desde adentro, o sea, desde lo que soy yo, desde mi vulnerabilidad. Todo el tiempo pensaba que si decía, mis gustos me iban a juzgar. Es decir, como, no, pero si tu imagen acá se ve que a ti no te puede gustar esto, como me estás diciendo hoy que te gusta. Y Andrés ha sido como esa persona para, ha llegado por muchas razones a mi vida. Pero también mucho a eso, como que, hey, no hay nada malo en ti, amor. Puedes hablarlo de la manera más tranquila y yo no te voy a juzgar. Me ha costado. Yo puedo decir que este año ha sido como el que más he avanzado en ese tema. Y en el que yo ya hasta digo, bueno, vamos a hablar. Y pongo el tema complicado. Ya no es tanto él, porque de todas maneras para él siento que también era un poco desgastante, ¿cierto? Yo digo, en esos días de lo dije, es muy difícil cuando una persona entra a una relación y el otro tiene mucho pasado. Pues, por decir, muchas exnovias, no sé qué. Pero también es muy difícil entrar en una relación cuando, en mi caso, yo no sabía que era tener un novio. Porque es como también aprender. Experimentando, estás experimentando cómo se hace esto. Eso, y aprender y qué debo comunicar y qué debo decir. Y el novio no es solamente la persona como para salir, pasar rico, obviamente tener intimidad. Sino que es literalmente como esa mano derecha y la persona que no te va a juzgar en la vida. Obviamente desde una construcción sana. Y yo creo que varias veces también lo he dicho acá en el podcast. Y es que mi novio y yo, por ejemplo, vamos a terapia de pareja. Y es muy difícil, o sea, yo nunca les voy a decir, es fácil, es, no, es difícil porque generalmente hay terapias en las que vos terminas como muy agotado. No sé si cuando ustedes tienen esas conversaciones les pasa y uno dice como, uff, subo como denso. Pero después cuando miras el aprendizaje, piensas como, ve, qué buena oportunidad para hablar de este tema que nunca habíamos hablado. Como, por ejemplo, el tema de la libertad. Para mi novio es súper importante el tema de la libertad. Cuando yo le digo, amor, voy a ir a tal lado. A veces, muchas veces, cuando me siento como muy vulnerable hormonalmente, como muy, muy así. Yo le digo, amor, ¿qué piensas? Como dejando que él tome la decisión por mí. Y él me dice, no, amor, ya me estás preguntando. Ya no me estás preguntando. Ya estás pensando, es que yo, ya estás esperando, es que yo tome la decisión y yo nunca la voy a tomar. O sea, tiene que nacer de ti. Yo te apoyo en todo lo que tú hagas. Todo esto, pues, para decirles que en el tema, no solo de la comunicación, sino de los sueños, es muy importante desligarse de lo que decía Juli. Deslígate de todo ese miedo, quita toda esa armadura ante tu pareja y date cuenta si realmente puedes construir. Yo creo que esa sí es la verdadera bandera roja. Darse cuenta que no puedes construir con alguien. Creo que también hay como unas individuales que conscientemente he elegido trabajarlas. Y siento que nos pasa mucho a las mujeres. Y es, estás eligiéndolo porque te brinda una protección que de pronto sientes que necesitas o que te faltaría si él no estuviera. Yo me he preguntado eso y por eso trabajo activamente en construir empresa, en tener ingresos. Porque no quiero que eso inconscientemente maquinen mí. Que si estoy con él es porque me apoyan mis sueños, porque vamos para adelante, en fin. Pero que eso que instintivamente puede estar ahí, no sea el punto de decisión, digamos también para acompañar por qué estamos con alguien o no. O incluso, uniéndolo también a lo que decías ahorita, quitarse esos miedos y sus vulnerabilidades, no solamente para decir que no, sino también para decir que sí. ¿Cómo así? Algo que por ejemplo me ha enseñado Andrés profundamente y es, ¿por qué vamos a esperar para decirnos cuánto nos amamos? O sea, como que uno a veces se empieza a jugar como, ay no, pero que no se dé cuenta lo que siento. No tanto, no que vamos muy rápido. Ay no, que no sepa que, pucha, ha marcado esto en mi vida como nadie más, no, que no se entere. Y él por el contrario es como, donde no se entere y se muera sin saber todo lo que la ama. O sea, como que... Nada más porque se vuelve un gusto expresar esos sentimientos. Cuando tú de verdad amas a alguien desde adentro, eso es un sentimiento que es bueno para mí. ¿Sí me entiendes? Así el otro lo sabe. Como que ya trasciende algo que obviamente es bueno para la relación y obviamente es bueno para la otra persona. Pero el principal motivo es porque también expresar lo que yo siento es bueno para mí. Se siente así. Hubo por ejemplo un punto, yo lo llamo de quiebre. Ustedes me van a contar cómo lo vivieron ustedes. Pero sí es para cuestionarse muchas cosas de la vida y muchas cosas de quiero estar en una relación o no. Y fue un accidente que tuvo Juliana con el que ya no pudo caminar literalmente durante un mes. Juli, cuéntanos un poquito de ese accidente y cómo también la pareja fue como ese motor también para sobrellevar y volver a caminar otra vez. Resumen ejecutivo. Yo siento que para hablar de ese tema que tú dices, como que para ver el accidente desde el tema que tú propones, tengo que empezar diciendo algo y es que todo empezó porque Juliana me llamó a las 12 de la noche, yo estaba en Ayapel y me dijo, no chocamos, no siento las piernas. Obviamente en ese momento yo le ayudaba a conseguir una ambulancia, al final ella la consiguió tan... Después de todas las gestiones y cuando yo ya me estaba transportando desde Ayapel a Lorica, que fue el accidente, tres horas, yo pasé esas tres horas pensando, ¿hay posibilidad de que Juliana se acabe en Válida? O sea, no lo puedo negar. Y todo el tiempo en mi mente estuvo rondando ese pensamiento súper fuerte y obviamente la mente empezaba a hacer mil escenarios, pero en ningún escenario estaba yo a dejarla por eso, ¿me entiendes? En todos los escenarios ya no hacemos esto y la llamo así. Me iba a construir unas piernas. Yo soy una persona que está realmente activa, kite surfing, me encanta de repente, me encanta todo ese tipo de cosas. Y yo decía, bueno, ¿cómo vamos a ir así? En fin, ahí fue cuando yo me di cuenta como el verdadero peso de ese amor y que de verdad, pues era un amor como muy auténtico. Incluso le añadiría que empezó un poquito antes y es que el accidente se dio fue porque yo quería intentar vivir lo que vivía en Indonesia, en Australia, en Colombia. Y yo decía, no quiero sentir que me tengo que ir para otro lugar para conectarme conmigo misma, para llegar a estados de meditación, pues de otro nivel. Entonces armé un paseo en Semana Santa para Santa Marta que iba a darse este baile sagrado, no sé si los he escuchado, que hacen en, sí, en costeño. Entonces siento que empezaría desde ahí la historia porque para mí el accidente fue como darme cuenta qué tan integral era nuestro amor. Porque teníamos el amor suficiente para darnos la libertad de que él no quisiera ir a ese paseo porque le parecía muy Pachamama allá. Y además había otro plan con mis amigos, como que donde yo me sentía mejor. Entonces como que estaba un amor tan fuerte como para que él estuviera en Ayapel tranquilo con sus amigos, que yo estuviera en Santa Marta también con mis amigos, viviendo lo que a mí me gusta, él haciendo lo que a él le gusta. Y también un amor que en el momento en el que mi movilidad no estuviera a tope, por así decirlo, también me iba a acompañar en esos momentos. Entonces es como te acompaño en la libertad y te acompaño también en, digamos, la quietud. En la recuperación. Entonces fue como ese amor integral que dije, oh, wow, como que sentí que creció. Y puede que ya estuviera ese amor ahí, pero son las experiencias como estas que nos ayudan a evidenciar en comportamientos que hay de pronto adentro creciendo. O que le dan la certeza al otro de que sentía ese amor que no sabías. Pues que fue como de pronto lo que alguna vez me manifestaste. Juli, pero tuviste miedo. Pues de cómo él lo pudiera asumir. Tuve miedo. ¿De cómo él lo pudiera asumir? No, no, eso sí nunca se me cruzó. La primera vez que me preguntan eso y no. ¿De cómo él lo podría asumir? Creo que, y hablando de lo que él decía ahorita del estoicismo, es como que mi mente no, literalmente ya no está cableada para centrarse en esas perspectivas. Antes como que fue como, wow, no me esperaba la forma en que estuvo ahí para mí y me dejé antes como sorprender. Pero, no sé, o sea, como que no fue al revés. Que sí nos pasó, por ejemplo, en el momento, Andrés, la primera semana estuvo allá, pues literalmente era mi enfermero, el que me daba la comida, el que me ayudaba a moverme porque yo gritaba el dolor, o sea. Eso era una parte muy dura porque los enfermeros no saben el dolor que está sintiendo Juliana, o sea, es un dolor donde si tú mueves el estómago te duele, si tú mueves la pierna te duele, o sea, ese es demasiado central en el cuerpo. Entonces, como que semiactivo, ese instinto de protección de putas que la están tratando mal, literalmente cuando la pasan de una camilla a otra o en una ambulancia que era inevitable el movimiento. O sea, paréntesis, como que me fracturé el ilíaco para que entiendan la cadera. Tuve una fractura de 20 centímetros, al hueso, la fractura del lado al lado medía 20 centímetros, es gigante. Y al yo sentir como ese instinto de protección, también eso habla mucho porque a una pelada que a uno no le importa tanto, me dice como que bueno, te acompaño, pero yo me tengo que ir a los dos días, pues llama a tu mamá. Yo no quería que fuera la familia, como que yo en serio me quería quedar con ella porque yo ya sabía cómo manejarla, yo sabía cómo transportarla, yo sabía lo que quería, en fin. O sea, era charrísimo, era como que me tenían que mover de una camilla a otra, por ejemplo, para los rayos de aquí. Y lo que uno ahora en este momento hacía así, pues ya, era la odisea, o sea, coja una sábana por debajo, móvala aquí, jala usted aquí, hueva acá. Y, por ejemplo, la primera vez que me movieron, que no estaba él, no estaba nadie, que yo estaba en Lorica, por allá, literalmente a mitad de la nada, y me movieron solo las enfermeras, yo le gritaba, por favor, para, o sea, como que... Y él como que sabía leer eso, luego cuando yo estuvo conmigo, y yo no sé cómo, literalmente, mágicamente, no sabía cómo moverme. O sea, era como que... Si me pudiera leer la cara, como que no, aquí no, aquí no, porque era tanto el dolor que si yo gritaba también me dolía. Entonces yo solamente podía hacer como... Caras. Y me iba la respiración y él ya sabía qué estaba pasando. Juli, desde todo el tema de la espiritualidad, que sabemos que las emociones se conectan mucho, también con las enfermedades y las cosas que nos pasan en la vida, ¿cuál crees que fue? No, ¿cuál es el aprendizaje de eso que te pasó? Si nos vamos desde la parte de qué significan las partes de nuestro cuerpo, pues la fractura fue en la parte izquierda de la cadera. Toda la parte izquierda tiene que ver con el femenino. Y específicamente en la cadera es donde alojamos toda esa parte, digamos, si lo conectamos con chacra raíz, que es toda esta parte, digamos, de conexión, de estabilidad, de sentirnos afianzados a la vida, es como si se hubiera quebrado esa parte de estabilidad y a la vez de femenino y que tiene que ver también con la madre. O sea, todo eso envuelve esa parte del cuerpo. Entonces, primer aprendizaje clarísimo y cualquiera puede evidenciarlo, una quietud forzada. ¿Qué me había pronto caracterizado desde años atrás? No parar ni un segundo. O sea, estudié dos carreras, me fui para Australia, ya creí serenamente, viajaba de aquí para allá, luego aquí pues creciendo serenamente, luego montamos otra empresa que es Second Brain, trabajábamos con cinco o seis empresas a la vez. O sea, yo me acostumbro a manejar, desayunar al mismo tiempo y maquillarse. Yo no sé cómo hacía, yo no sé cómo hacía, pero lo lograba. No lo hagan amigos. Totalmente. O sea, un nivel de actividad que me gustaba, porque como sentí intensamente la vida, como... Pero luego de que estuve en Bali, conocí otra forma de vivir, de despertar como esa energía interior, esos sentimientos, que ya cuando volví a Colombia, o sea, luego de trabajar con un montón de profesionales en diferentes temas de meditación, de grabar con ellos, fue como que... Esta vida ya no me calza. Pero aún así la seguí, porque siempre he sido muy responsable, entonces como que no, ya tenemos unos clientes, empresas grandes, como que ta, ta, ta. Y seguí, seguí, empecé la maestría y yo estaba como... Y en ese momento tuvimos un momento de la relación demasiado fuerte, o sea, peleamos horrible, porque era como que no, no me gusta tu forma de vivir, a mí como que a mí no me gusta tu forma de vivir, ¿qué es esto? No sé qué. Y siento que el accidente fue como... O parás, o parás. Y literalmente... Parás o la vida te para. ¿Qué fue? O sea, quietud máxima, yo no podía ni ir al baño. O sea, pará. Y que me ha sido de separar, que fue muy lindo. Y es que usualmente yo buscaba otros países para conectarme conmigo misma, y fue el aprendizaje de... Es que lo puedes hacer hasta en tu propia alcoba. No es tanto el lugar, sino el estado. Y puedes crearlo aquí, en Colombia, incluso en tu casa. Y cuando se dio ese momento, me acuerdo que... Yo tengo como mi psicólogo, que es un maestro de Bali, y él me decía, ¿qué quieres hacer? Mi hiperproductividad activada, incluso desde la cámara. Tengo que aprovechar esto de la mejor manera. ¿Cuántos libros me voy a leer? Tengo que crear para la maestría. Tengo que no sé qué, las empresas, serenamente... Y él me dijo, pero ¿qué es verdad? ¿Tú qué quieres hacer? Y yo, escribir. Solo quiero escribir. Y él me dijo, tal vez el mayor aprendizaje de esto, es que por tanto tiempo en tu vida has hecho cosas que no quieres hacer, que la vida te está forzando a que solo puedas hacer lo que de verdad quieres hacer. Y fue como... Lo único que me da alegría en este momento, o sea, que quiero con todo mi ser hacer es escribir. Y ahí nacieron videos y mensajes, que literalmente es la razón por la que estamos acá. Porque conecté tanto con lo que de verdad sentí, con lo que me daba tanta alegría, que eso se expresó y también conectó con los demás. Entonces sí, crea que ese aprendizaje hay momentos en los que todo nuestro ser nos pide quietud. Y si no le damos ese espacio conscientemente, la vida de pronto va a buscar sus formas para ponernos en ese estado. Y permitirnos trabajar cosas, por ejemplo, como el tema también de mi madre, que el estar en quietud hizo que volviera a conversar con ella, que volviera a ser hija, por así decirlo. Eso básicamente es, y yo creo que nos pasa mucho a todos, y es estar buscando demasiado afuera lo que ya está en ti. En esos días, en otra red social, escuchaba también a alguien que admiro mucho, que se llama Juliana Taborda, y ella decía, como que hasta que no hagas de tu cotidianidad un milagro, hasta que no la disfrutes, lo de afuera puede que ni se dé. Básicamente es eso, como darse cuenta de que en ese momento tienes las oportunidades para hacer eso que tanto te gusta. Y hay algo que admiro mucho de ustedes, y aquí quiero que nos cuenten a qué se dedican, y es como que uno va al perfil de Andrés, y pues, cual aventurero. Pues ya me dieron ganas de conocer todo este país. Yo que le tengo miedo al agua, a los animales, yo soy como, bueno. Y uno va al de Juli, también se come el mundo, pero también encuentra esa otra parte como que de la serenidad, de encontrar, son dos formas de encontrar la felicidad, muy diferentes, ambas válidas, y quiero que nos cuenten un poquito como de eso que hacen. Bueno, te cuento. Yo en ese momento tengo dos empresas, una es Trascendenza, que es una marca de joyería, no sé si la conocen. ¿Cómo así? Obviamente, si Trascendenza subo en nuestro evento en vivo, que es de amuletos. Sí, claro. Amuletos. Ah, es que cuando tú pusiste la publicidad, yo le dije, mira, mira, porque yo he hecho a Trascendenza. Ajá. ¿En cuál, en cuál? Es que él es de esos hombres así como que... Sí, pero me habló. Ay, que no es pista. Ay, ¿cómo así? Sí, acá la tenemos expuesta. Ya subo aquí. Ya tiene descuento. Todo se conecta. Ay, ya tengo descuento de por vía. Qué bacano, qué bacano. Ah, sí, conozco. Que es una experiencia con Trascendenza. Muy bacano porque uniéndolo con todo lo que estamos hablando, es la empresa que la primera que tuve, como el hijo que tuve, el hijo, por así decirlo. Que uno como que lo quiere así, ¿sí me entendés? Porque me dio demasiada libertad. Gracias a eso, pude estar en Australia. Gracias a eso, pude conocer a Juliana. Gracias a eso, pude estar después en España. Pues, o sea, como que muchas de las cosas que tengo ahora son gracias a esa empresa. También la empresa donde crecí, donde conocí un montón de cosas, y donde me enseñó, hemos dicho, donde me fogué como gerente, como se podría decir. Y otra empresa que tenemos juntos, que se llama Second Brain, que se encarga de dar consultorías a empresas, y todo lo que hacemos, pues como en esas asesorías o consultorías, la metemos a un cerebro digital, y por eso se llama Second Brain. O sea, les creamos, primero espacios de planeación profunda con CEOs, de definición de objetivos, de resultados clave, sacamos indicadores para medir todos los procesos, y luego lo creamos en Notion, ¿has escuchado? Sí. Y se lo hacemos a la medida, o sea, cómo se lo sueñe el gerente, para que pueda medir todos sus procesos. O sea, en ese se complementan. Sí, en ese estamos juntos. En ese estamos juntos. Y por, entonces además de Second Brain, que estoy con él, está serenamente, que es, yo no lo voy a decir hijo bobo. Lo voy a decir hijo adorado. Como que, nació desde la universidad, yo estudié psicología y administración, y fue como que, yo no quiero hacer dos prácticas, voy a crear una empresa de psicología. Entonces, nació como esa propia transformación, y creo que muchos proyectos nacen así, es como que, yo tenía 22 años, me iba a graduar de las dos carreras, sin sentido, y me fui para Australia, a conocerme, y a ver qué quería, hacerme persona, independiente. y encontré el estoicismo, encontré neurociencia y toda la parte de planeación, y nació serenamente, que es gestión emocional, por medio del estoicismo, y planeación por medio de neurociencia, y le ayudo a las personas a que formen esas dos competencias esenciales, para tener bienestar. Entonces, como que en Second Brain nos complementamos, porque, muchos de los CEOs que hacen los programas personalizados de serenamente, necesitaban luego llevarlo a la empresa, entonces como que yo les ayudaba a definir su propósito, a definir metas, a llevar los objetivos, pero luego necesitaban, como que bueno, y ahora como lo llevo a la parte empresarial, y literalmente, Andrés ya usaba Notion en la empresa de él, y yo tenía como, esos espacios de planeación con los CEOs, y fue como que, ah, ¿qué nota algún día montarle a alguna empresa? Toda la parte de planeación, pero con Notion, y fue como que, ah, sí, ¿qué nota? Y a las dos semanas, me invitaron a una reunión, para planear unos, el lanzamiento de la NFT de Monaster, y que mi hermano estuvo ahí, pero como que tenían reuniones, y no aguantaban, como que muchos hombres se reunían, ah, sí, pero, entonces me dijo, Juli, acompáñame, entonces fui, y tal, y yo ya estaba empezando a usar Notion, que me lo había mostrado, entonces, les creé como, los objetivos, qué pasos teníamos que seguir, los responsables, y fue como que, literalmente el CEO, fue como, yo necesito eso para toda mi empresa, entonces yo como que, uy, Prín, ¿será que hacemos esto? Como de hobby, como de, reto, una oportunidad, pum, ahí empezó, y fue como que, ya tenía también toda esa parte, como ingeniería administrativa, de cómo medir cosas, de cómo llevarlo a un nivel más empresarial, y nació Second Brain, y a las dos semanas, ya eran como cuatro empresas, y el mes ya era, pum, y creció así, como, exponencialmente, ni siquiera tenemos redes, ni siquiera tenemos página web, como que, no nos dio tiempo de crear, exacto, no, no, o sea, fue un crecimiento muy acelerado, que incluso, nos retó bastante, porque entonces, a la hora de tú tener empleados, entonces tenemos los empleados juntos, pero entonces, ese no, ese sí, súper difícil conseguir a alguien, porque tiene que ser alguien muy integral, que sepa indicadores, pero al mismo tiempo que tenga el liderazgo, para manejar un equipo de directores, en fin, como que, se necesitaban muchos requisitos, pero, siento que fue la empresa, donde, nos dimos cuenta, y también tumbamos, como muchas, eh, muchos prejuicios, que sí podíamos trabajar juntos, y, podíamos ser pareja normal, y tener la misma relación, y trabajar juntos, que es algo, como un mito también, que tiene la sociedad, como que, uy no, como es trabajar con la pareja, sí, sí, nosotros tuvimos la creencia, en ese momento, hay algo que nos gusta, hay un negocio, vamos a meterle, los dos lo hicimos por pasión, obviamente, tuvimos épocas difíciles, como con cualquier sociedad, y cualquier empresa, tuvimos épocas, donde no tuvimos buena claridad, donde pronto, o las visiones de vida, que creo que se conectan, con lo que decías ahorita, y es como manejamos esos sueños, y esas como, felicidades tan diferentes, o sea, como que Andrés, tiene una felicidad, que va muy por el disfrute, como por sentir la vida, como, por hacer también felices a otros, pero como aprovechar cada momento, y como que mi felicidad, es muy de propósito, de impacto, de conciencia, como, y en un momento, pensamos que eso nos iba a separar, o sea, fue como, literalmente hablábamos, fue como que no, es que tenemos propósitos de vida diferentes, y en la empresa, también un momento que pensamos que eso nos iba a separar, era como que, para mí un cliente era Dios, o sea, yo, cuidaba al cliente como si fuera, no, entonces trasnochemos, hagamos esto, no, hay que entregar, y Andrés era como que, pero si la empresa no nos da bienestar, ¿de qué sirve? Entonces, muchas veces, eso fue un punto en el que, como que, oh, pero yo siento que, como que el propósito en sí, de nuestra unión, ha sido, unir esas, dos, esos dos pilares de vida esenciales, que a veces, que a veces pueden estar desintegrados, y vemos personas con un alto rendimiento, súper juiciosas, pero de pronto, no felices, o vemos personas que, se aprovechan cada día, pero no tienen un propósito claro, y no quieren generar un impacto en la sociedad, entonces yo siento que, los dos somos en la vida del otro, como para, yo decirle a él, hey, mira, existe gente a la que hay que ayudar, y es bacano luchar por un propósito, y, servir, y él está como que, hey, puedes hacer eso, y a la vez disfrutarte la vida, o sea, como que, tanto en la vida personal, como en la laboral. Verdad, porque por ejemplo, Andrés, que ese tema que es como tan turístico, aventurero, de pronto ahora le dicen, ay, usted tiene una novia muy zen, muy calmadita, como, sí, total, todos los días, es pan de cada día, es pan de cada día, porque además, mis amigos se están acostumbrados, que yo ya soy extremadamente enérgico, mis primos también, nosotros somos diez primos, que vamos para arriba y para abajo, todos juntos, y, y obviamente me han preguntado, listo, y cómo hacen, pues si Juliana no quiere ir, o Juliana se acuesta, de pronto alguna vez temprano, porque el otro día tiene algo, en fin, y yo siento que ese es como que, hay cosas que se vuelven secundarias, cuando tú ya, amas auténticamente a esa persona, porque, puedes disfrutar, simplemente el ratico, que estás con él, todo ganancia, en las dos horas que pudimos estar, y ya, me hice feliz, y yo voy, pero aparentemente, no siempre fue así, o sea, tuvimos muchas discusiones por eso, porque tampoco quiero que quede como el, no, solo disfruto al otro, y no sé qué, sentadas en las que yo me quería ir, pero por qué te vas a ir, y yo, pero es que me quiero ir, y el, y el, o sea, wow, pero, sí, sí, es una concepción, se vinculan también en las actividades del otro, pues no sé, una meditación, Andrés, de pronto está, un viaje así, tan aventurero, Julio está, pero por ejemplo, eso nos pasó mucho en Indonesia, como que, ya habíamos aprendido otros viajes, que cuando lo hacíamos todo juntos, y los dos nos gustaba vivir tanto, lo que nos gusta al máximo, que como que chocábamos, entonces aprendimos, me voy a ir yo sola primero, y voy a ser lo más hippie, meditadora posible, me voy a ir dos meses, a solo meditar todos los días, voy a hacer yoga todos los días, voy a hacer ejercicio todos los días, o sea, luego llegas tú, cuando yo ya como que, ya viví eso, vivimos juntos un espacio de disfrute, dos semanas viajando juntos, y luego me voy yo, y te quedas tú, para irte a meter a cuanto maraya, para irte a... y eso fue lo mejor que hemos hecho, pues pienso que nos sirvió, pero antes no pasa el equilibrio, pero nos demoramos, o sea, una vez que viajamos a España, primero a un reality con Daniel Tirado, íbamos a escalar rocas, él se quedó, yo me devolví, luego yo devolví, y ese tomes juntos, yo sentía que no estaba haciendo lo que yo quería, él sentía que como yo quería hacer otras cosas, tampoco estaba viendo lo que quería, y tuvimos de las peleas, que literalmente allá... Escúchame, Lina, por favor, estamos... Dios mío, estamos en Mallorca, la isla más paraíso, y acá del mundo, pues, pero absurdo, y llegó Liana, y dice que no, hoy me quiero ir para la biblioteca, y yo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, par? ¿Te quiero ir a la biblioteca? ¿Cómo así? Y yo al mismo tiempo, no, ¿cómo así? Yo me voy a ir a acaritear, voy a ir a este lago, además teníamos amigos allá, entonces era como que las posibilidades se agrandaban muchísimo, y aprendimos eso, aprendimos que, bueno, tú quieres un tipo de viaje, yo quiero otro tipo de viaje, unámonos en el que los dos nos hacen felices, y ya después cada uno separado, y todo está bien, porque es que, si la mayor expresión de Juliana, es una combinación, y la mayor expresión mía, es otra combinación, unamos lo que sea junto, y separemos lo otro, para que cada uno pueda tener su mayor expresión, no tenemos que estar juntos en todos lados. Todo el tiempo, efectivamente me fui para la biblioteca, porque para mí era como, yo no me imagino tampoco, un cafecito, hay un cafecito que estaba lleno de libros, si no podía pedir un vinito, y leerse un libro, no, o sea, para mí eso es hermoso, pero también, por ejemplo, los dos nos vamos por una fiesta electrónica, y los dos hasta las ocho de la mañana, y dele, entonces como que, también tenemos puntos de encuentro muy bacanos, que por ejemplo, también hicimos en Bali, eso es un tip que vale, oro, el último fin de semana, fue como que, hablábamos mucho de estos temas, y era como que no, llegamos a un punto en medio, y yo le dije, ¿y por qué no hacemos un día, que sea del extremo de cada uno? Uh, eso fue bueno. ¿Qué cosa que descubrimos? O sea, el último fin de semana en Bali, fue como, listo, vamos a hacer un día de Andrés, y vamos a hacer un día de Juliana, porque usualmente, cuando uno se une, entonces combina, entonces un poquito de meditación, con un poquito de mar, pero entonces, yo quiero meditar una hora y media, yo no quiero 15 minuticos, y él quiere 15 minuticos, pero quiere estar en el mar todo el día, yo no quiero estar en el mar todo el día, entonces, sábado, era día de Andrés, entonces arrancó, despertada, a la piscina, yo que no, me zambullo, hace años, como que no, hoy es el día de Andrés, listo, vámonos para la piscina, AM, o sea, ni siquiera nos bañamos, vamos a tirarme la piscina, vamos a, ¿qué pusimos? Vámonos para la playa, vámonos para un beach club, vamos, día de Andrés, check, Andrés se sintió llenito, al otro día, día de Juliana, AM, vámonos para, aquí nos fuimos, toda una mañana, en un centro de yoga, en Bali, había primero, sesión de respiración, ¿cómo se dice en español? holotrópica, pues como, bueno, o sea, una sesión, con Dalí, con Dalí, pero ya es de yoga, y luego, B no es inventado palabras, uy, sí, como estaba juicioso, luego, respiración, static dance, con, toma de cacao, y sentir la música, cerrar los ojos, ¿sabes qué? luego, almuerzo como todo, vegano, todo, y ya luego yo me iba para el aeropuerto, y yo les quedaba, y fuimos extremadamente felices, pero porque tomamos la decisión, de te voy a acompañar, y luego tú me vas a acompañar, eso también es el amor, total, acompañar al otro, en lo que le gusta, y las relaciones se construyen, o sea, para llegar a esa conclusión, nos demoramos demasiado, tuvimos que tener algunas peleas, tener inconformidades, entonces también, como que si verdad aman a alguien, y sienten que pueden vivir, a largo plazo con esa persona, no tiren la toalla, si no entiendes, intenten, vean una tercera solución, hagan eso, construyan, que si hay forma, o sea, hay forma, y uno va aprendiendo, uno le va cogiendo el tiro, a cómo soy más feliz con esa persona, amén, bueno, ese episodio, lo vamos a terminar diferente, ¿por qué? porque se llama sin guión, primero, segundo, porque cuando yo inicié el podcast, yo hacía unas preguntas al final, con unos papelitos, la grúa se acuerda, pero esas las tengo en el celular, me voy a dar la bendición para esas preguntas, no, son tranquis, son tranquis, para finalizar, de verdad, demasiado lindo, enriquecedor, amo, haber tenido una pareja aquí, nuevamente, aprender tanto desde el amor, saber que en mi construcción de amor, voy por un camino demasiado lindo, y sanador, que puedo decir, tengo una relación sana, una relación linda, donde los dos construimos, desde lo que nos gusta, y desde nuestra individualidad, entonces, primero, gracias, de verdad, aprendo mucho, y acá tiene que quedar escrito, o sea, literal, eso va a quedar para la posteridad, que vamos a dar los cuatro, ahí sí toca buscar plan, no sé, plan Andrés, o plan Julián, yo creo que plan Andrés, como una viecica, algo así, bien bueno, hace rato que no, bailo hasta abajo, entonces, y mi novio me dice, amor, parecimos abuelos, o sea, yo voy a Medellín, y usted nunca me saca, y yo también, soy como mi amor, yo también, yo prefiero estar en la casa, pero bueno, no, ya tenemos nuestra gran cita, bueno, eso es para cada uno, ¿cuál ha sido, su mejor viaje solos? Qué buena pregunta, yo creo que el que acabé de hacer, me fui con mis primos, para Tomorrowland, pues y otros amigos, después seguí con dos primas de misma edad, y le di una vuelta grande a Europa, Bélgica, Viena, Praga, y fue muy bacano, porque descubrí una parte de Europa, que es mucho más cultural, como que siempre había ido, a las partes naturales, extremas, aventureras, y esta vez fui a ciudades como Praga, Viena, que, uf, un montón de historia, música clásica, disfrutarse de eso, la comida, además, Sumo Roland estuvo increíble, o sea, es un show que en realidad, si a uno le gusta la electrónica, alguna vez en la vida hay que ir, además estaba con personas que amaba, o la que amo, pero de una forma absurda, y el viaje terminó, con un montón de amigos, que vinieron a Mallorca, y fuimos de Ibiza, entonces como que, tuvo de todo, tuvo amistad, tuvo familia, tuvo cultura, tuvo fiesta, fue increíble, ¿y el de Juli? O sea, Bali fue demasiado felicidad, y como encuentro, conmigo misma, pero Argentina fue de muchísimo crecimiento, no, pero yo creo que vale, porque, fue la primera vez, que hacía un viaje, totalmente, totalmente patrocinado por mí, o sea, como que, cuando me fui para Australia, me fui con beca, y mis papás me ayudaron al principio, luego otra vez como mesera, pero bueno, cuando fui para España, íbamos como en pareja, y Andrés también me ayudó demasiado, como poder estar allá, vivir allá, pero Bali fue como graduación de mujer independiente, como que voy a hacer un viaje, como lo quiero hacer, con todo mi gusto, me voy a caer en la casa de mis sueños, en Ubud, en mitad de la selva, me iba para fiestas sola, en unos beach clubs, la cosa más impresionante de Bali, me di todo el gusto que quise, comía lo que quería, o sea, fue graduarme como mujer viajera independiente, y encontrar, cómo conectarme, como con una energía, superior, o sea, allá, literalmente me metí a yoga, para mí, que es un lugar donde, todo el día hay sesiones de meditación, de todos los tipos de yoga, Kundalini, hata, vinyasa, power, o sea, y allá, fue la primera vez que lloré haciendo yoga, que llegué a estados de meditación, como los que relatan las personas, cuando tomaron guitos, o sea, como que, fue mucho descubrimiento, tanto de mi independencia, como de, al estado de consciencia, en el que podía llegar. Yo, esa pregunta, creo que es, pues, otro podcast, yo creo, pero, vamos a tratar de, de resolverla entre los dos, de la manera más corta, y es, ¿cómo diferenciar la libertad, del libertinaje? Qué buena pregunta. Este podcast se llama, qué buena pregunta, ¿listo? Qué buena pregunta. Siguiente. No, por eso lo hablamos literalmente, en estos días, no, cuando dijimos. Sí, porque para muchas personas, como que, que es la libertad, entonces, que usted haga lo que le la gana, no sé qué, pasar por encima de mí, no, y yo sé que no es, pero quiero que ustedes, nos lo cuente. Para mí, hay un principio básico, que los, diferencia a los dos, y, tiene que ser, cuidar la relación, o sea, tú eres libre, cuando te vas, es, lo que quieras, sacas tu mayor expresión, pero no le estás haciendo daño, ni a la otra persona, ni a la relación, que en la relación también te incluyes tú, porque si yo voy, y, caso extremo, meto heroína, pues no le estoy haciendo daño a Juliana, pero estoy, estoy haciendo daño a mí, o sea, eso tampoco es, es sano, entonces, creo que es, es eso, cuidar la relación, cuando uno cuida la relación, puede ser libre, sin ningún problema. Yo le añadiría que, la diferencia entre libertad, y libertinaje, es que cuando, estás en libertad, tienes en cuenta al otro, ¿cómo así? Cuando estás en el opuesto, que es libertinaje, no importa, qué piensa el otro, de aquello que estás haciendo, o que estás decidiendo, cuando estás en libertad, hay una pizca de responsabilidad, donde involucras al otro, en tus decisiones, así tú, vayas a escoger lo que vas a escoger, pero al menos, informas, o, debates con el otro, mira, estoy pensando hacer esto, por eso es, ah, y como que, incluyes al otro, en tu, esfera de decisión, y eso creo que lo hace libertad, porque, escoges y eliges por ti, pero te responsabilizas, por cuidar el corazón, de otra persona, ay, me encantaron las dos, ahora vamos con otra, ¿de qué tema les cuesta hablar como pareja? ¿de qué tema nos cuesta? no siempre tiene su temita, obvio, 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 yo siento que, de pronto, de, algunas relaciones pasadas, digamos que, al principio, lo teníamos demasiado, libre, y hablábamos, y nos apoyábamos, y todo, y, como que, a medida de que se fue, estrechando el amor, ya como que, ni siquiera hablar, de esa persona externa, era sano para la relación, entonces, creo que, esos temas, los tenemos como, ahí, sabemos que existen, en algún momento los tratamos, todo bien, pero no es, algo como que nosotros, venimos, tema para después de almuerzo, no, exacto, y vamos a tomar un cafecito, hablar de, no, no es por ahí, qué piensas tú, tema, creo que ya no tanto, pero hubo un momento, en el que, de pronto, era difícil hablar, de que, no queríamos hacer algo, que el otro, nos estaba invitando a hacer, como, como que digamos, que Andrés me invitaba a algo, a lo que yo no quería ir, era como que difícil, decirnos, al menos yo lo sentía, como, no es que no quiero ir a eso, ah, ok, hubo un momento, en que eso era complejo, porque, sabíamos que iba a traer malestar, o sea, como que, ah, pues pucha, entonces, otra vez voy a ir sola a esto, o, no sé, como que, yo lo decía con miedo, como, hasta ese momento, que tuvimos la, como gran pelea, al principio de ese año, que fue, que yo le dije, como que, tienes que saber, que así, de esa manera soy yo, y es bueno que lo sepamos, y tú eres así, y como que, vamos a aceptarnos así, sí o no, porque es muy maluco, como decir cosas con miedo, como, ah, entonces creo que en un momento, fue ese tema, como el, y mira ya, como lo equilibran, cada una de lo que les gusta, nuevamente construcción, sí, y hablar, no se vayan a la primera, pues, hay primeras muy negociables, yo sé, yo sé, pero cosas como, de construcción, de forma de ser, de emociones, del concepto de felicidad, y esto que son cosas, que siempre, siempre hay una, tercera, solución, una tercera solución, y la última pregunta, con la que casi siempre, cerramos nuestros episodios, es, esa es para cada uno, estoy preparado, ¿creen que en la vida, para tener éxito, o solo para vivirla, hay que tener un guión, sí, no, y por qué? Radicalmente no, radicalmente no, porque, la vida, es un éxito, o un fracaso, según como tú la quieras medir, en qué término, la quieres medir, el término más fácil, que todo el mundo entiende, es plata, bueno, esta persona es exitosa, porque tiene plata, y ya, cada persona, tiene su propio estándar, de éxito, así adopta el de la sociedad, cada uno lo tiene ahí, así sea reprimido, pero cada uno, tiene su propio estándar, de éxito, entonces, cuando, somos personas, en constante cambio, esa medida de éxito, también cambia, entonces, en cada una, de las etapas, de tu vida, el éxito, va a ser diferente, el éxito, en este momento, de mi vida, es aprovechar al máximo, cada momento, y cada segundo, y puede que, el día de mañana, sea, compartir tiempo, con mi hija, en este momento, ese tiempo, estar presentado, de pronto, una fiesta, de pronto, un viaje, de pronto, estar con Juliana, una mañana, y despertarme con ella, el día de mañana, puede ser otra cosa, totalmente diferente, entonces, digamos que, la palabra guión, está muy asociada, a la sociedad, a lo que piensa la sociedad, el guión que me dan, el guión, que yo mismo hago, con respecto, a lo que sea, de la sociedad, no, hay que aprender, a medir, el éxito de uno, bajo sus propios términos, y hacer lo que sea, para cumplirlo, Juli, todavía la está pensando, es que no es fácil, no, y también, escuchándolo, a él, como, qué lindo, pero, qué guión, o sin guión, ¿saben qué me pasó, una vez, es que estaba en, de las cosas raras, que uno le invitan, a una cosa, y uno llega a un lugar, todo raro, y va, y tenía que escuchar, lo que tenía que escuchar, yo nunca te lo contaba, y me di cuenta que una vez, le cuenta el mismo, un amigo, me invitó, como, a una sesión, así, como, de grupal, como, de crecimiento personal, en fin, y, todos, tenían que dibujar algo, y escribir una frase, habían por ahí, 40 personas, o sea, la cantidad, de papelitos, que podían salir, eran, numerables, con diferentes frases, y cada uno, luego, quedaba con dos, me llegan a mí, dos, papelitos, en un papelito, decía, la libertad, de vivir sin guión, en otro papelito, decía, la necesidad, de tener un guión de vida, que raro, todos los posibles temas, que podían surgir, y me llegan esos dos papeles, porque yo, en ese momento, fue antes de irme, para Australia, sigo el guión, de modo, voy a graduar, de dos carreras, voy a empezar a trabajar, y sé que me va a ir muy bien, o me abro a, la aventura, y yo estaba, en ese dilema, como a esa opción segura, y seguir, como ese patrón familiar, o aventurarse, a crear, algo nuevo, y, ya sabemos, cuál es el guión, y siento que, a todos nos llega, uy, el celular, siento que a todos, nos llega un momento, en la vida, en que, tenemos que decidir, la tranquilidad, de tener un manual de vida, o la libertad, de no tener un guión, y si, tu corazón, late, por seguir ese guión, sigue el guión, puedes seguir el guión, es que tampoco, los satanicemos, hay guiones, que están creados, y, generan felicidad, pero si, tu corazón, late, algo, inexplorado, nuevo, entonces, sigue, digamos, más ese camino, porque, también me parece, un poco, trágico, a veces, un poco, un poco, un poco,